El sector turístico es uno de los más afectados. Este proyecto lo que busca es darle una herramienta de asistencia financiera al sector turístico en su conjunto, incluido agencias de viaje, los servicios de transporte, los profesionales, al sector hotelero y al sector gastronómico, pero también al sector de los sonidos, de los alquileres de salones para eventos y también los jardines maternales. Entre los beneficios, bueno, establece la prórroga de los distintos impuestos municipales, su desherimiento, con la posibilidad de que sea evaluado en función de la actividad, obviamente, la exención directamente de los mismos. Asimismo, también el establecimiento de aportes no reintegrables de hasta 500.000 pesos, en este caso serían subsidios para poder reactivar, obviamente, la actividad. Y la posibilidad del otorgamiento también de una línea de crédito o una tasa subsidiada de por lo menos un 50%. Sabemos que es uno de los sectores, como decíamos, que ha sido más afectado y que necesitan que esta ley empiece a implementarse con urgencia. Es decir, que para poder obtener estos beneficios, cada sector deberá hacer una inscripción previa. ¿Cómo es para poder acercarse y obtener ya sea los créditos con tasa subsidiada o estos subsidios no reintegrables de hasta 500.000 pesos? Estamos esperando ahora la reglamentación de parte del Poder Ejecutivo, que va a ser justamente quien va a determinar si se va a abrir un registro o de qué manera se va a llevar a cabo. Nosotros el jueves pasado, esto ha sido aprobado en la legislatura, justamente hoy hace una semana, en la legislatura de la provincia y ahora corresponde que el Poder Ejecutivo la reglamente, por lo cual estamos siguiendo atentamente el proceso para que obviamente salga lo antes posible. En caso de que veamos una demora, también vamos a presentar otros proyectos solicitando la pronta reglamentación e implementación de la misma porque la modalidad ya depende de lo que determine el propio Poder Ejecutivo. Sí, nosotros hemos hecho varias entrevistas y me parece interesante destacar que dentro de esta ley se encuentran incluidos los jardines maternales, porque es un sector que también ha sufrido muchísimo, además del turismo. Sí, totalmente, y como decimos, tampoco tienen una fecha cierta de poder retomar las actividades. La verdad que también ha sido uno de los sectores más afectados, quizás uno también de los menos escuchados, podríamos decir, porque la verdad que no se le ha brindado asistencia o si se le ha dado alguna ayuda. Ha sido muy poca, teniendo en cuenta que hace desde marzo que no pueden abrir sus puertas, todos ellos pagan impuestos, muchos no cuentan con local propio y están pagando alquileres, por lo cual creemos que la opción de los subsidios o aportes no reintegrables puede ser un alivio, por lo menos también para ellos. Jimena, ¿la ley establece algunas condiciones para quienes quieran acceder a estos beneficios? Sí, el requisito es que hayan facturado un 30% menos de igual periodo en el año anterior. Obviamente sabemos que todos lo cumplen, porque como decimos, estamos hablando de sectores que muchos este año no han podido facturar absolutamente nada, por lo tanto es un requisito que todos cumplen muy bien, lamentablemente, porque hubiéramos querido que esto no sucediera. ¿Tienen aproximadamente una noción de cuánto estamos hablando cuando decimos en cantidad de hoteleros, restaurantes o todo aquello que incluye la ley? ¿Aproximadamente cuántas personas estaría incluyendo o cuántos puestos de trabajo en la provincia? Sí, nosotros cuando hablamos del sector turístico en general en la provincia de Santa Fe, entre puestos directos e indirectos, estamos hablando de cerca de unas 60.000 familias, por lo cual es un número sumamente importante y son muchísimas las fuentes de trabajo que se ponen en riesgo. Exactamente, realmente son muchísimas personas y esta ley creo que ha sido esperada muchísimo tiempo, creo que es un alivio para todos estos sectores y todas estas familias para poder, bueno, mantener aunque sea su puesto de trabajo hasta volver a una nueva normalidad, si se quiere. Sí, totalmente, que ojalá que sea pronto, obviamente entendemos las circunstancias, entendemos que el sistema de salud también está haciendo un gran esfuerzo y que estamos en un momento donde aumentan los casos, por eso es importante que seamos responsables como sociedad, que respetemos, que cumplamos con todos los protocolos porque esto también está haciendo que se pierdan muchas vidas, que haya un equipo de salud que está trabajando muchísimo, pero que muchas veces no da abasto con la cantidad de casos y también muchas veces por quizás no respetar las normas, no cumplir con los protocolos, estamos haciendo que se demore la reactivación de algunas actividades y hay muchas fuentes de trabajo en riesgo, así que ojalá que como sociedad seamos responsables, respetemos, cumplamos y que todos estos sectores que realmente, como decíamos, la están pasando muy mal, que tienen en riesgo su fuente de trabajo, prontamente puedan reactivar sus actividades.